Y así por el estilo, los distintos programas le van a hablar de qué va a traer la bolsa de valores, qué va a traer la industria, el comercio, qué es lo nuevo en la tecnología y seguimos con este deseo de dominar el futuro. Algunos de nosotros, que somos un poquito más sofisticados y no creemos en ese tipo de predicciones, o sea, cuando hay un hombre de 80 años que parece que tiene 30 porque se ha estirado la cara tantas veces y está vestido con una capa color oro, no importa lo que me diga, yo no se lo voy a creer. Perdóneme. No importa lo que me diga, yo no se lo voy a creer, porque nada más por la forma tan ridícula como se ve, ya eso a mí no me inspira confianza. Sin embargo, buscamos otro tipo de seguridad. Otro tipo de seguridad. Seguridad económica. ¿Dónde vamos a invertir nuestro dinero? ¿Cómo vamos a invertir nuestro dinero? Tengo esta casita, quiero comprar otra, quiero alquilar aquella para tener más dinero, quiero hacer una cuenta de ahorro, quiero hacer esto, aquello, quiero buscar mi seguridad económica. La buscamos en nuestras posiciones materiales, en la posición económica, en la posición social. Oiga, y a veces le hacemos esto hasta a nuestros hijos. Una niñita de dos años ya está en un pre-pre-pre. Porque antes era pre-kínder, era kinder, después pre-kínder, después pre-pre, ahora pre-pre-pre. Entonces ya la niña tiene dos años, multiplica, gesta, suma y se sabe el Salmo 119 en hebreo. Porque nosotros queremos asegurar su futuro, ¿entiendes? Entonces, si nosotros le damos todo lo que el niño o la niña necesita, todas las herramientas, podemos estar más seguros de que el niño o la niña va a tener una mejor vida. Y es interesante que en el fondo, donde estamos poniendo nuestra fe, es en nosotros mismos. En nosotros mismos. Si yo me esfuerzo, si yo me mato trabajando, si yo hago un esfuercito más, si puedo hacer esto más, entonces yo puedo estar tranquilo, sabiendo que he provisto para mí y para mi familia. Y la Biblia tiene una historia que habla de eso. ¿Recuerdan la historia del rico insensato? Un hombre que hizo, 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 maquinó, invirtió y todo eso. Y cuando llegó el momento que se sentía seguro, que se dio a sí mismo, ¡Alma! Gózate, regocíjate, tranquilízate, está segura, la muerte llegó y le dijo, bueno, mi hijo, te toca. Y todo eso que tú hiciste, ¿para quién va a ser? Mire, todos esos medios en donde hemos buscado seguridad, al final nos fallan. Todos. 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 Y terminamos de la misma situación, en la misma condición, terminamos con el mismo miedo a lo desconocido. Todo nos ha fallado. Todo. Las predicciones de los astrólogos, las promesas de dinero fácil, las promesas para adelgazar, que si usted se toma tal pastilla, se puede comer cuatro libras de lechón diaria, y baja quince libras a la semana. O que si usted se compra tal bandita que tiene unos electrodos que hacen bing, 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 entonces se lo pone en la pancita, entonces usted se va a ver con el six pack. Yo tengo un padrino, no un six pack, así que... Y el problema del miedo es que nos hace huir de la realidad. Ese es el problema del miedo. El miedo. La gente se va a ver con la respuesta. Muchas gracias. Y la gente se va a ver con la respuesta. Y la gente se va a ver con la respuesta. Gracias por ver el video